Saludos cordiales, pues vemos que Bitcoin hoy, que es lunes 12 de febrero, cuando van a ser las 7 de la tarde de Madrid, 6 de Canarias y de Londres y la 1 de la tarde de Nueva York, para que tengas la referencia de cuándo hacemos este segundo y último análisis para el día de hoy, lunes de Bitcoin, vemos que sigue decididamente yendo en busca del siguiente nivel objetivo que tenemos para este año 2024. En la serie diaria ya sabes que el segundo es un refugio de mediano plazo 50.797. Oye, que no se detiene, ¿verdad? Zona de compras, pues sí que han comprado y se siguen las compras. Entonces, con respecto a lo que estábamos comentando esta mañana en el primer análisis, era, teníamos la cierta preocupación, por decirlo de alguna forma, de que en este caso, como el precio había cerrado la semana por encima de, vamos a dibujarlo aquí, por encima del refugio de largo plazo, cerró aquí la semana, estábamos diciendo, bueno, puede ser una semana correctiva, de hecho así empezó durante las primeras horas, pero determinamos que era más probable esto otro que estábamos diciendo, porque se había quedado prácticamente, lo habían traído hasta el máximo que se estableció la semana de la aprobación de los ETFs y también este nivel de la serie semanal, los 48.532, que era un objetivo. Al quedarse tan cerca, establecimos, por un lado, y la otra parte era de los futuros, si estuviste en el primer análisis, acuérdate que te dije, anota en la libreta de negocio, es decir, de trade o inversión, estas claves para esta semana, y esta era una de ellas. Pero teníamos que mirar también lo que ocurría con este nivel y que era probable de que lo continuaran llevando al precio, con toda la decisión que hay para cerrar por encima de estos niveles objetivos, que incluso lo otro que teníamos que apuntar era que en la serie diaria, estando también tan cerca de los 50.797, pues todo de un tirón. Y esto parece que está ocurriendo. Y eso que todavía no conocemos la decisión, perdón, el dato de la inflación que se publicará mañana, una hora antes de que abra Wall Street, el IPC de Estados Unidos. La otra cosa que teníamos que anotar era que establecíamos que los futuros CME de Bitcoin también habían llegado, en este caso, al objetivo de los 48.362 y que faltaba poco para llegar a su refugio de largo plazo, los 50.955, entonces voy a poner los dos aquí así para que podamos ver esa correspondencia entre los dos niveles. Los 44.100 corresponden a los 50.955 en los futuros CME de Bitcoin, en la bolsa de Chicago, ¿vale? Es decir, no en precio, sino en cuanto a que los dos son refugios. Y aquí ya se había alcanzado, no se ha parado, no se ha frenado, pero aquí falta por alcanzar. Por otro lado, tenemos un nivel objetivo en los 50.000. No lo tenemos puesto en este gráfico, pero ya sabes que está aquí en los 50.797, que viene estando en esta zona, muy cerquita de donde estamos ahora mismo. Y eso correspondería, fíjate que 50.797 es como los 50.955 de largo plazo. Esto también lo teníamos que apuntar. Por lo tanto, esta subida era el escenario más probable que corrigiera. Bueno, pues esto es lo que se nos está dando. Estamos repasando que efectivamente eso que estábamos viendo en el mercado se ha estado cumpliendo. Esa probabilidad. Vamos a ver mañana con el disgusto que puedan dar con ese dato o no, o todo lo contrario. Dependiendo de ello. Mira, ahora estoy bajando a 4 horas. Teníamos la entrada por encima de los 44.862. ¿Dónde tenemos el objetivo de toda esta subida? En los 54.759. Esto no ha variado. Ahí sigue estándose objetivo. Tenemos un doble objetivo. Y 4.759, es decir, ni siquiera con la parada aquí en los 50.797. Pues así está. Ahora que lo ha cruzado, miran 4 horas, en cuanto ha cruzado este nivel, se está vendiendo una parte. Pero estamos a tiro de piedra, así que continuamos con este escenario al cista. ¿Cuál era nuestra...? Y eso era otra cosa que teníamos que anotar en nuestra libreta de negocio. Que mientras estuvimos por encima de los 44.100, nuestra predisposición es al cista. Ya no es neutral. Recuerda que se acabó neutral. Mira, ya tenemos una fase 3. Teníamos dibujada la 2, la roja, y todavía... El indicador lo hace de forma automática y yo te lo estaba adelantando, ¿vale? El indicador, que al fin y al cabo lo he programado yo, y va viendo esta situación. Te dije, en cuanto rompa esto, se nos dibujará ya aquí la fase 3. Aquí la tenemos. O sea, ya estamos en una fase 3. Con una corrección en el 61.80. Entonces la pregunta es... Y la puedes anotar también, para que la tengas en cuenta. No hay que dejar nada para la memoria. La pregunta es, oye Esteban, entonces, con una corrección en el 61.80, esto es una fase 2. Esto es una pauta de impulso alcista en Bitcoin, sí. Y en muchos activos. Esto ocurre en Apple, en Tesla. Estoy hablando de activos que tengan bastante liquidez y bastante volatilidad. Lo es, a mí me gusta aprovechar aquellos activos que corrigen al 50% o al 38.20, porque al realizarse la de 61.80, es decir, desde tan abajo, cuando va por la fase 3 y llega al 61.80, yo ya veo un tramo con la intención del mercado de ir en una fase 3 extendida. Claro, cuando rebota en el 61.80, tú no estás viendo mucho más, porque no sabes si al llegar aquí, que era probable, que si dibujara un pullback, no ocurrió, pero muchas veces ocurre, porque los máximos eran decrecientes. Se rompió esa tendencia de máximos. Esto es lo otro que tenemos que anotar. Ya no hablamos de máximos decrecientes como hablábamos hasta el viernes. Esto se acabó ya. Porque hasta ayer todavía los máximos eran decrecientes. No había variado. De aquí hasta aquí seguían siendo máximos decrecientes. Pero ya ahora sí que son crecientes, fase 3. ¿Vale? Luego, el rebote en el 61.80, sí. ¿Y esos rebotes pueden durar? ¿Pueden llegar lejos? ¿Por qué no? En Bitcoin, sí. Como digo, los que tienen volatilidad, sí. Si me hablas uno que tiene poca volatilidad, normalmente se frena muy pronto. Se frenaría aquí en el 54.759 y todo esto quedaría como una única fase alcista con tres momentos de mercado. Pero en Bitcoin, y al fin y al cabo, es que va a dar igual. Aunque corrigiera, ya está la zona de compras. El objetivo que tenemos, el tercero establecido para este año, son los 72.787, que eso no quiere decir que vaya a llegar este año, sino que son los que tenemos establecidos. De momento se van cumpliendo. Todo lo que hemos tenido calculado, ¿verdad? Bueno, en cuatro horas lo tenemos así, con objetivos más cercanos. Y en una hora, ¿qué ha pasado? Repasamos el mercado en una hora y vemos que con los niveles intradiarios, este análisis de hoy, estamos comprobando que lo que vimos esta mañana y anotamos, se va dando. Y, ¿qué tenemos para los próximos días? Que mañana, mañana en el primer vídeo abordaremos ese dato de la inflación y cómo puede influir en Bitcoin. El último lo teníamos en los 43.309, como está siendo un día de fuerte volatilidad, vamos a descomprimirlo en cinco minutos para ver cómo, sí, se fueron negociando. Pero, ¿te acuerdas que establecimos también, y lo anotamos en la libreta de trading para hoy, que había llegado a los 42.825, 48.750, pero que no había cerrado. No había cerrado ninguna vela de cinco minutos aquí. Y estimamos entonces que volviese el precio a subir porque no había cerrado aquí arriba. Ahí lo teníamos en el análisis. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente volvió. Y cuando traspasaron, bueno, se han tomado beneficios. En este caso fue en los 49.067 y después ya han roto. Se acabó la negociación intradiaria. Y aquí los intradiarios, en este último, cierran posiciones y se acaba. Bueno, resumiendo. Sabemos lo que pasa en los futuros, lo tenemos apuntado. Está un tiro de piedra a los 50.955. En el contado está un tiro de piedra a los 50.797. Veremos cuando llegue ahí si descansa el precio o no. Parece que lo quieren llevar de cara a ese dato de la inflación. Veremos a ver. Siguientes objetivos, 54.759. Pasamos a Ethereum y acabamos porque aquí también, fíjate, el último nivel. En cuanto vino la vela y cerró la hora, tomaron beneficio de 2.588 y después ya los dejaron. En la serie diaria, ¿qué teníamos establecido como objetivo semanal? 2.661.20. Pues falta poquito ya, ¿vale? Mira cómo ha aparecido la liquidez desde el precio medio, de mediano plazo, 2.510, cómo ha aparecido. Vale. Tenemos, una vez llegue aquí este máximo, ya hablaríamos de los 3.700, pero de momento vamos a situarnos aquí en los 2.661. Y ahora miramos en 4 horas y ¿qué tenemos? Se ha rellenado este vacío. Siguiente objetivo. 3058. ¿Vale? Esto es lo que tenemos en 4 horas. Nos quedamos, para no tener tanto ruido, que en 4 horas hay bastante ruido ahora mismo, nos quedamos con esta imagen. ¿Vale? Con esa fase número 3 que lleva, porque esto es toda una fase 1. Tuvimos por aquí una fase 2. Va en una fase 3 Ethereum. ¿Vale? Llegó en esa fase 3 al objetivo de los 2.661. Tomaron beneficios y lo han vuelto a llevar. Nos quedamos así con esta imagen de Bitcoin. A tiro de piedra de los 50.797. Espero que te haya servido y ayudado como siempre. Esa es la intención desde el punto de vista formativo e informativo con la acción del precio y niveles calculados. Nos encontramos mañana si quieres y puedes. Y tienes ganas, que seguro que será más y mejor. Un saludo.